¿Qué es lo que, qué es lo que ellos quieren ver? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieren esta man? No tienen, no tienen nada de nivel, que ellos ven, que ellos ven ¿Quieren esta shit? Quieren esto men, a la verga, a todas las normas Le muestro mi gang, mejor en todas las formas Déjense puñetas, soy un fucking dogman Cada dolor pasado, mi ganga se lo forja El dolor de muelas de muchos que no me quieren Y por más que duela, el caos menos los quiere Este flow le meto pa' mostrar mis poderes Yo no busco fama y me buscan las mujeres ¿Qué se fue? ¿Qué llegó? ¿Qué es lo que pudo ser? Ya ni sé dónde estoy, solo me desperté Mucha sed, mucho flow, un chingo de fe ¿Y pa' qué? Si doy yo, canta que estoy de pie ¿Qué es lo que, qué es lo que ellos quieren ver? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieren esta man? No tienen, no tienen nada de nivel Que ellos ven, que ellos ven Quieren esta shit A mí no me hables de mi cobardía Que si quiero fecha ponemos el día Recorro sin creces cada puta vía No hables de leyes ni de monarquía Sigo buscando cada melodía Que si considere buscar lejanía Los perros son fechas, voy de jacería De las idioteses que me encontraría Pa' lejos del resto suenan detestables De los pies me cuelgo, soy interminable Con pies en la tierra corrijo sus males Ocupo su fama, ni chicas inflables Llevan tanto tiempo y nada que sale Entrapeando idioteses pa' zonas reales Escucho ambulancias pa' los hospitales Por culpa de drogas perdí mis carnales Perdí mis carnales Escucho ambulancias pa' los hospitales Pa' los hospitales Por culpa de drogas perdí mis carnales Escucho ambulancias pa' los hospitales